La Primera Guerra Mundial, antes conocida como la Gran Guerra, fue una confrontación bélica ocurrida principalmente en Europa entre los años 1914 y 1918. Más de 9 millones de combatientes y 7 millones de civiles perdieron la vida, una cifra extraordinariamente elevada comparado con guerras anteriores. Estas cifras son tan elevadas entre otras cosas por los avances tecnológicos e industriales de los beligerantes. En la Gran Guerra se vieron involucradas todas las grandes potencias industriales y militares de la época. Antecedentes De la noche a la mañana a Alemania, que había llegado tarde al reparto colonial, se incorpora al Club de las Grandes Naciones. Su gran ejército había infringido una humillante derrota a la Francia de Napoleón III y el rey de Prusia, Guillermo I, se había proclamado emperador, kaiser, de todos los alemanes. Francia pierde las regiones de Alsacia y Lorena, Francia e Inglaterra aparcaron sus diferencias en cuanto el gigante alemán empezó a hacerle sombra, formando la Entente Cordial, Entendimiento Cordial, en 1904, que tras la anexión de Rusia pasó a llamarse la Triple Entente. ¿Qué bandos se enfrentaron? Se enfrentaron dos bandos, por un lado la Triple Entente que acabamos de mencionar. En el otro bando tenemos la Triple Alianza, formada por las potencias centrales, el Imperio Alemán y Austria-Hungría, o Imperio Austro-Húngaro. La Triple Alianza era una coalición inicialmente integrada por el Imperio Alemán y el Imperio Austro-Húngaro por iniciativa del canciller Otto von Bismarck. Estos países acordaron apoyarse en caso de ser atacados por Francia o por Rusia. Ambas alianzas sufrieron incorporaciones. El Imperio Otomano y el Reino de Bulgaria se unieron a las potencias centrales. Italia se cambia de bando y se une al bando a la postre ganador, el de la Triple Entente. También se les unen el Imperio de Japón y Estados Unidos. ¿Cuál fue el detonante? El imperialismo y el colonialismo que venían desarrollando desde hacía décadas las potencias involucradas fue la principal causa subyacente. Pero la chispa que desató el conflicto se encendió el 28 de junio de 1914 en Sarajevo, con el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria y su esposa. El asesino era un nacionalista serbio. El asesinato desató una crisis diplomática. Austria-Hungría y Alemania exigieron a Serbia la apertura de una investigación y la actuación en territorio serbio. Serbia se negó en rotundo, con el respaldo de la Rusia del zar Nicolás II. Austria-Hungría finalmente declara la guerra a Serbia. Rusia entonces sale en ayuda de Serbia. Más tarde Alemania mueve ficha y declara la guerra a Rusia y a Francia, e invade Bélgica. Inglaterra se la declara Alemania, y así sucesivamente. De pronto, medio mundo estaba en guerra contra el otro medio. Hoy resultaría impensable la alegría que produjo en Alemania el estallido de la guerra. Los alemanes pensaron en una guerra rápida, derrotar a Francia entrando en París invadiendo la neutral Bélgica para en pocos meses trasladar toda su maquinaria a Rusia. Pero los franceses se resistieron. El avance armamentístico impuso una guerra muy costosa y muy larga que rápidamente se enquistó y se convirtió en una auténtica carnicería. Las líneas de trincheras apenas variaron. En esta guerra aparecieron nuevos cañones, ametralladoras, submarinos, carros de combate, aviones de combate, dirigibles, gases venenosos mortíferos como el gas mostaza. Se combatió en muchos frentes. En los Balcanes, en los Dardanelos, en Oriente Medio, en el Cáucaso, en los Alpes Italianos, en África, en Extremo Oriente, en el Pacífico y en el Atlántico, aunque los principales esfuerzos se concentraron en dos frentes. El Frente Occidental y el Frente Oriental. La guerra de trincheras, en la cual los ejércitos combatientes se refugian en zanjas cavadas en el suelo, existe a partir de la revolución que supuso el uso de armas de fuego. Este tipo de guerra llega a su punto máximo de brutalidad y mortalidad en el Frente Occidental. En el Frente Oriental pusieron al mando del ejército alemán a una vieja gloria, Paul von Hindenburg. Tras sus victorias acabaría siendo el jefe del Estado Mayor con el general Ludendorff como subordinado. Ambos acabarían creando una dictadura militar dirigiendo de facto el país, marginando al kaiser Guillermo II y al propio parlamento alemán. Los alemanes intentaron aislar a los ingleses con sus submarinos U-Bud. Estos submarinos atacaban una y otra vez sus barcos que abastecían la isla. En 1915 los alemanes hunden el RMS Lusitania, un gran transatlántico, orgullo del podería británico. En el hundimiento mueren 128 estadounidenses. Este hecho provocó que en 1917 los Estados Unidos le declararan la guerra a los imperios centrales. Y esto terminó de desestabilizar la balanza. También ese año en Rusia las hambrunas y las bajas de la guerra desencadenaron el estallido de la revolución rusa, la cual obligó a abdicar al zar Nicolás II. Los bolcheviques tomaron el control total y finalmente firmaron el armisticio con los imperios centrales y más tarde la paz. Los alemanes aprovecharon esta victoria para enviar casi todo su ejército oriental al frente occidental e intentar obtener una victoria rápida antes de la llegada masiva de los estadounidenses. Era su baza definitiva. Pero mal alimentadas y cansadas, las tropas alemanas no pudieron resistir la contraofensiva de Foch y fallan frente al objetivo final, París, quedando a 120 kilómetros de la capital gala. El general Foch comanda sus tropas francesas y estadounidenses hacia la victoria, en la segunda batalla del Marne. Los primeros tanques británicos entraron en combate y la superioridad aérea aliada fue evidente. Los italianos también derrotaron a los austrohúngaros. Ludendorff y Hindenburg son partidarios de la capitulación inmediata, pues creen que el frente se derrumbará en cualquier momento. Tropas estadounidenses de repuesto no paran de desembarcar e incluso Italia se prepara para enviar un contingente a Francia. Alemania y las potencias centrales sobre el papel habían perdido la guerra. El presidente norteamericano Wilson proclama que Estados Unidos solo negociará con un gobierno alemán democrático. Tras una revolución obrera en Berlín, el kaiser huye a Holanda. Es el fin de los kaisers alemanes. Tras el tratado de Versalles, Alemania sufrirá humillantes sanciones que avivaron el odio alemán hacia los vencedores. Los franceses fueron los más vehementes en cuanto a las represalias contra Alemania. El tratado acabaría propiciando el ascenso de Hitler y por tanto la Segunda Guerra Mundial.